Hola, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal, hoy vamos a hablar de uno de los mejores peloteros de la actualidad, Ronald Acuña Jr., ¿Quién es este joven fenómeno que ha deslumbrado a todos con su poder, su velocidad y su carisma? ¿Qué ha logrado en su corta pero exitosa carrera en las grandes ligas? ¿Qué le depara el futuro a este astro del béisbol? Acompáñenme a descubrirlo en este vídeo. Ronald José Acuña Blanco nació el 18 de diciembre de 1997 en La Sabana, estado La Guaira, Venezuela. Desde pequeño, mostró su pasión por el béisbol, influenciado por su padre, Ronald Acuña Sr., quien jugó en las ligas menores de los Mets de Nueva York, y por su abuelo, Romualdo Blanco, quien fue lanzador en la liga venezolana. Ronald creció admirando a Miguel Cabrera, el primer venezolano en ganar el premio de jugador más valioso de la MLB Cuadrado 4. A los 16 años, Ronald firmó con los Bravos de Atlanta como agente libre internacional, recibiendo un bono de 100.000 dólares. Debutó profesionalmente en el 2015 con los Gulf Coast Braves, el equipo de novatos de la organización. Desde entonces, comenzó a escalar los niveles de las ligas menores, demostrando su potencial con el bate y con el guante. En el 2017, fue nombrado el jugador del año de las ligas menores, tras batear para 325 con 21 honrones, 82 carreras impulsadas y 44 bases robadas entre cuatro equipos diferentes cuadrado cubo. Su ascenso fue tan impresionante que los Bravos decidieron subirlo a las grandes ligas el 25 de abril de 2018, cuando tenía apenas 20 años. Ese día, Ronald hizo su debut en el máximo nivel del béisbol, enfrentando a los Rojos de Cincinnati. En su primer turno al bate, conectó un sencillo al jardín izquierdo, y luego anotó su primera carrera. Así comenzó la historia de Ronald Acuña en las mayores, una historia llena de éxitos y récords. En su primera temporada, Ronald bateó para 293 con 26 honrones, 64 carreras impulsadas y 16 bases robadas en 111 juegos. Fue el líder de los novatos en honrones, slugging y ops, y el segundo en carreras anotadas, hits, dobles y bases robadas. Además, se convirtió en el jugador más joven en la historia en batear un honrón en cinco juegos consecutivos, y en el primer novato en batear un honrón para iniciar un juego en tres juegos seguidos. Por estas y otras razones, Ronald fue elegido el novato del año de la Liga Nacional en el 2018, con 27 de los 30 votos posibles cuadrado cubo. En el 2019, Ronald siguió demostrando su talento y su versatilidad, al batear para 280 con 41 honrones, 101 carreras impulsadas y 37 bases robadas en 156.